Bueno, lo puedo presentar, me dejan, ¿cómo le va? Diputado Luis Juez, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar. Ahí está. Sáqueme a mí, muestra los jueces. Ahí está. Juez, Morando, Rabanal, Bulat, qué equipo, qué mesa tenemos. ¿Estás bien, Luis? Bien, Johnny, ¿cómo estás? A ver, se suele decir que la razón habla y el error grita. O sea, el que grita, por lo general, no tiene razón. ¿Para qué gritan algunos? ¿Qué sé yo? Para mostrar autoridad, para mostrar carácter, para mostrar mando, para mostrar poderío, para mostrar dominio de la situación. Hay gente que grita, hay gente que grita. Sin embargo, gritar, yo te diría que a veces lo único que hace, al revés, es dejarte en ridículo. ¿No? Y en Argentina tenemos un presidente que no tiene poder real, pero grita, mirá. Ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que estoy captando yo? Cuidar a la gente. Decirle a la gente, tengan cuidado. Miren los números, 20.000 contagios diarios, no los escribo yo. Escucho a otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala persona. Bueno, bueno, qué bar. No solo grita, también agrede, ¿no? Es un presidente que de pronto pierde el eje, se convierte en un bravucón. Y el gran problema es que un bravucón no tiene autoridad. No es respetado. ¿Vos pensás quiénes son los líderes respetados en el mundo? Debe haber muy pocos. ¿No? Merkel. ¿A quién se refería? Emmanuel Macron. Este hombre. Barack Obama. Por lo general, si lo pensás, no gritan, al contrario. Tienen un estilo moderado, suave, agradable, tranquilo, mesurado, pero firme. Firme. Este hombre fue un presidente muy firme. Sin embargo, nuestro presidente, qué sé yo, cree que gritar es una muestra impresionante de autoridad, una especie de macho alfa. Mirá. Y no va a haber ni tapa de los diarios, ni sentencia judicial que nos dije o nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Grámense esta foto. Esta es la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Y nadie, 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 nadie va a hacernos ceder en eso. Un detalle que estaba pensando, ¿no? Por lo general Fernández grita más cuando está cerca de Cristina. Es más para un psicólogo que para un analista político. Yo no sé si es para impresionarla, para mostrar que ella no lo domina, no lo sé. Sobreactuación, complejo de marioneta, no lo tengo claro. Pero lo que sí tenemos claro es que cuando está Cristina o Kicillof al lado se pone más nervioso. Grita, sobreactúa. No sabemos bien por qué. Tal vez el presidente nos grita todo porque no se anima a gritarle a otra persona. Tal vez. Tal vez. Mirá. Pongan los canales de televisión y vean las cosas que se dicen. Agarren un domingo cualquier diario y lean las cosas que se escriben. Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas para los argentinos. Y se acusa de envenenador al que consigue las vacunas. Y cuando el envenenador consigue la vacuna le reclaman la segunda dosis de veneno. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad. Cuando lo escuchábamos gritar de esta manera uno pensaba a quién le quiere gritar en realidad. Le quiere gritar a Cristina y no se anima. Le quiere gritar a Kicillof y no se anima. Le quiere gritar a Putin y no se anima. Tal vez no tiene el coraje. ¿Por qué? Porque la furia del presidente se debe a que su gobierno está en deuda con el pueblo argentino. Esta bronca que tiene es con el mismo. Es con el mismo y con el gobierno paupérrimo que están haciendo. ¿Sabés cuál es la deuda? Además de la pobreza, además de la inflación, además de la miseria, además de la falta de trabajo. La espantosa administración de la pandemia que están haciendo. Que ya se acerca, señores, a 92.000 muertos. Es una tragedia colectiva la peor de la historia argentina. En promedio Argentina está sufriendo 15.000 muertes por mes. Y el señor este grita. El gobierno nos hace el show de las vacunas. Nos hace videítos con canciones, gente sonriendo, una fiesta de 15. Pero la única verdad, la única verdad es que Argentina está en el puesto 67 del ranking mundial de vacunación. Completa, completa. Ambas dosis. Se entendió ahora lo que decía Feynman siempre, vacunaciones con doble dosis. Ahora se entendió. Puesto 67. Te muestro ejemplos de procesos de vacunación serios en el mundo. Serios de verdad, ¿eh? Mirá. Israel, 60%. Chile, 46%. Doble vacunación. Doble dosis. Qatar, Estados Unidos, Reino Unido, 41%. Hungría, 38%. Uruguay, 30%. Dinamarca, 23%. España, 22%. En fin. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina, vacunó con las dos dosis a 4 millones de personas. O sea, menos del 9%, el 8.4% de toda su población. Te doy algunos ejemplos para que lo entiendas mejor todavía. ¿Sí? Sputnik, vos tenés 1.300.000 vacunados con ambas dosis, pero tenés 6 millones de personas esperando la segunda. ¿Qué significa esto? Que el esquema completo es para un elite. Dos de cada diez. ¿Te das cuenta? AstraZeneca, vos tenés 670.000 vacunados con ambas dosis. Bien. Pero tenés casi 4 millones de personas esperando la segunda. ¿Será por eso que el presidente grita tanto? No sé. ¿Será que no se anima a gritarle a Cristina? ¿Será que no se anima a decirle que el acuerdo con Rusia falló? Porque pagamos 200 millones de dólares, pero no nos mandan la segunda dosis. ¿O la mandan cuando ellos quieren? ¿Será que no se anima a gritarle que por su capricho ideológico infantil dejamos de comprar vacunas de laboratorios americanos? ¿Y hoy otra hubiera sido la historia? ¿Será que no se anima a gritarle a la vicepresidenta que jugó a la geopolítica brutalmente olvidándose la salud de su pueblo? Pregunto. ¿Será que no se anima a gritarle a la vicepresidenta que en la Argentina vamos a tener 100.000 muertos? Porque se encapricharon en no comprar Moderna, Pfizer, Janssen. Tal vez por eso le grita al periodismo, a nosotros, a la oposición, a la gente. Es más fácil. Pero no tiene el coraje lo que tiene que tener un varón, una mujer. El coraje, vos me entendés, de retar a la persona que debe ser retada. Hay un problema muy delicado y el presidente lo sabe, por eso está así tan nervioso. ¿Cuánto tiempo máximo se puede esperar para darse la segunda dosis? ¿Cuánto? 90 días. ¿Estamos de acuerdo con esto? Mínimo 21, máximo 90. Era lo que nos dijo Bisotti. Sí, ¿cuánta gente en nuestro país ya pasó esa barrera de tiempo? 330.000 personas. ¿Se dan cuenta del problema? Es un montón de gente que está en problema porque cada día que pasa pierde anticuerpos, como dijo recién Claudio Sin. Entonces necesita la segunda dosis de la vacuna para sostener la inmunidad frente al coronavirus. Sin embargo, yo te pido que escuches, mirá lo que dice el jefe de gabinete Cafiero. Como vienen haciendo política con la vacuna, es lamentable y es penoso el papel que están haciendo, pero no importa, no soy yo quien los tiene que juzgar. Por ejemplo, cuando hablan de esos 6 millones, no, lo que existe hoy son 6 millones de personas que hasta aquí han recibido el Sputnik, pero solamente hay 330.000 personas que han cumplido los 90 días de esos 6 millones de personas que hablan. Y naturalmente que son vacunas que están llegando, que van a ir llegando. ¿Vos escuchaste? Solamente hay, solamente, 330.000 personas que están cumpliendo los 90 días y las vacunas no se vencen. A ver, Ministro Cafiero, qué pedazo de insensible, ¿eh? 330.000 personas es la población entera de La Pampa o de La Rioja, casi de San Luis, casi de Catamarca. 330.000 personas, Ministro Cafiero, qué brutal, ¿eh? Son 33 luna par, como recién le decía a Eduardo, llenos. ¿Cómo va a hablar con esa liviandad socarrona? Porque viste que Cafiero es canchero, es canchero. Pasa que estamos hablando de muertos acá, Ministro, de gente que se muere. Pero bueno, el tema de ser cancherito, son 330.000 personas, por lo general adultos mayores, angustiados, ansiosos, inquietos porque necesitan la segunda vacuna. Sin embargo, la única solución que encuentra este gobierno es patalear, chillar, como un adolescente. ¿Sabés a quién se parece este presidente que grita tanto? Enojado con la realidad, a un amigo suyo, que vino de la selva. Opiniones libres, hechos sagrados.